Esta planta se llama Cressidia, se usa en ensaladas. La semana pasada, cuando observamos la planta ya que la semilla estaba bien formada, cortamos el riego para ya poder cosechar la semilla en esta semana. Y ya pueden ver que están más secas, más color café. Y hoy más tarde, cuando salga un poco más el sol, la van a cortar y colgar en costales para que caigan las semillas dentro del costal, dentro de la bolsa y vamos a tener las semillas de Cressidia.